Jeje, amigos de Pitstop, ¿cómo están? Hoy estamos acá desde Cajica, muy cerca al cartódromo pero esta vez no vinimos a conducir en pista vinimos a probar un carro muy interesante bueno, una camioneta muy interesante que se lanzó por allá en noviembre del año pasado nada más ni nada menos que la Peugeot 2008 en esta versión Allure hay una versión más baja que es la Active la Allure en la Intermedia y la más alta que es la GT acompáñenme a conocerla Iniciamos por su frente esta camioneta es muy bonita véase por donde se le vea estas luces cambian dependiendo de la versión en esta tenemos acá los dos faros en LED tenemos acá el colmillo que todas las versiones la trae, es la luz día una diferencia con la GT es que estas luces ya no son así sino son como las tres garras que se complementan con el colmillo la parrilla también cambia dependiendo de la versión acá tenemos una parrilla con esta parte cromada si la pueden ver acá, si está un poco cara bueno esta parte cromada va horizontal en la otra va bien en vertical y vienen en más delgados para hacerla ver un poco más deportiva los rines en la versión Allure y en la GT Line son exactamente los mismos son de 18 pulgadas bitono con acabado en fondo negro y detalles en plateado acá tenemos esta línea de diseño bastante interesante viene una línea desde acá, acá baja bajo el espejo y esta otra sale de acá acá con la luz se nota con el reflejo haciendo un poco un triángulo luego acá la línea sigue y en la puerta trasera vuelve a abrirse en la forma del triángulo muy interesante los espejos en esta versión se repliegan automáticamente y en la GT en la versión de entrada sí son pues manuales siguiendo por la parte de atrás esta camioneta es bastante linda tiene bastantes cosas de diseño acá vea tenemos el triángulo que ya habíamos visto en la parte lateral las luces también tienen fondo negro y se ven en 3D, se ven muy interesantes acá tenemos la palabra Peugeot y el León esto ya no lo teníamos en la 3008 ni en la 5008 y acá abajo tenemos la inscripción de 2008 algo interesante es que tenemos salidas de escape reales acá tenemos una y acá tenemos la otra muy interesante que Peugeot siga manteniendo pues las salidas de escape de verdad para abrir el baúl acá tenemos el mecanismo es un baúl bastante amplio son 470 litros y acá si bajamos esto tenemos acá un doble fondo que se puede anclar acá perfectamente para pues que no lo tenga pues no lo tenga que tener en la mano y también se puede poner abajo para tener mucho más espacio de carga debajo de esto acá tenemos una llanta de repuesto ahorra espacios con el pues con su kit con el gato con todo lo demás muy interesante para el segmento algo que si nos hace falta es que la puerta es de accionamiento totalmente mecánico no tenemos apertura electrónica vamos a verla por dentro que también es muy interesante el espacio interior de la 2008 es bastante similar a lo que ya hemos visto en 3008 y 5008 pero tenemos varias cositas interesantes empezando el volante es totalmente el mismo que ya conocíamos pero lo más interesante viene acá en el tablero este tablero es en 3D es el primero que vemos en 3D si se fijan en el 0 y acá en la información de viaje pueden ver como pues como se mueve o bueno como hace efecto de movimiento y esto funciona porque si se fijan acá tenemos una pequeña pantalla y lo que hace acá la parte plástica es hacer un reflejo así es que funciona este mecanismo acá se puede ver mejor y bueno acá es totalmente configurable desde los mandos del volante acá lo podemos configurar hay dos opciones de personalización personales valga la redundancia esta es una que acá tenemos tacómetro y velocímetro análogo la clásica de los cuadrantes que acá a la izquierda tenemos velocímetro y acá a la derecha tacómetro izquierda autonomía y a la derecha temperaturas y tenemos por último el modo mínimo que este modo mínimo la verdad se ve bastante minimalista únicamente entonces nos muestra la velocidad autonomía y bueno temperatura lo más esencial siguiendo acá con su parte derecha tenemos una pantalla central de 8 pulgadas en la versión GT es completamente de 10 acá si se ven hay un marco en esa ya es completamente acá tenemos botones tápticos o ápticos para algunos accesos directos no sé si recuerdan la 3008 que estaban acá ahora los pasaron acá a mí se me hace más interesante tenemos conexión con Apple CarPlay de manera alámbrica acá está conectado el cable donde podemos ver acá pues mapas y bueno todo lo que permite la Apple CarPlay y algo curioso es que en la 3008 y 5008 recortaba acá una parte para el aire acondicionado bueno hay otra información nativa pero acá como ya la tenemos a los lados que no interfiera en la pantalla pues va a estar pantalla completa la Apple CarPlay algo que no me gustó de esta pantalla es que es algo confusa de usar y bueno el sistema es algo lento y ya hace varios meses que tuvimos la 3008 y la verdad no me acordaba cómo se hacían algunas funciones para la personalización del tablero y demás porque pues sí no es tan sencillo manejar esta pantalla tenemos aire acondicionado de una sola zona acá pues como ya es costumbre en Peugeot se controla todo a través de la pantalla es un aire acondicionado que enfría bastante bien acá están las rejillas de ventilación acá está la del pasajero y la del piloto la tenemos acá la verdad enfrían bastante bien bastante rápido y bueno siguiendo por su parte de abajo acá tenemos el control de volumen es una perilla redonda pues de las de siempre acá tenemos tres botones para el aire acondicionado para la regulación para reciclar el aire perdón acá para prenderlo o apagarlo acá para ponerlo al máximo las estacionarias o direccionales el bloqueo de los seguros de las puertas acá tenemos la ventilación del vidrio panorámico y acá el panorámico trasero acá tenemos un puerto USB tipo C y acá tenemos uno tipo A y yo tengo pues un iPhone con cable tipo C acá está pero el problema es que si yo lo conecto acá no puedo verlo el Apple CarPlay me tocaría con un adaptador y ponerlo al USB normal acá en esta bandeja tenemos un cargador inalámbrico para celulares ahí vemos cómo está cargando y acá algo muy interesante es que si uno tiene más de un celular acá puede ponerlo en formato horizontal en formato vertical si no cabe bueno queda así para poder ver información de Waze bueno que se yo o simplemente dejarlo acá mientras está cargando bueno les venía contando de la palanca de cambios tiene un funcionamiento algo curioso porque no es como las de ahora bueno la mayoría de ahora son en línea recta esta hay que pasarlo un poco a la derecha y ahí si bajará bueno drive reversa y neutro lo que si me gusta es que en la parte izquierda tenemos el modo manual y acá si se fijan en el dibujo hacia abajo subo de velocidad y hacia arriba baja de velocidad va al derecho como pues debería ir una caja de este tipo en el volante no tenemos levas de cambio en la versión GT si las tenemos en esta no en la versión de entrada tampoco pero bueno eso ya es cuestión de gustos acá tenemos la regulación de las luces acá el sistema del modo crucero acá tenemos el tema del control crucero es un control crucero tradicional no es adaptativo y bueno ya el tema del volante hay personas a las que les gusta si hay personas a las que no pero bueno ya es cuestión de gustos esta 2008 es bastante interesante porque la versión de entrada viene sin techo esta versión viene con techo panorámico y la GT también acá para abrir la cortina es totalmente manual y el sunroof abre bastante tiene una apertura bastante buena inunda de luz la cabina bastante bien las sillas tienen un tapizado muy interesante es en cuero como azulado grisáceo más o menos y tiene esta parte en tela o en paño cabe aclarar que la versión de entrada y esta versión intermedia vienen con sillas mecánicas tanto para conductor como para pasajero la diferencia en la Allure versión intermedia es que la silla al pasajero se puede regular en altura ya la versión GT viene con silla de piloto totalmente eléctrica voy a aprovechar para mostrarles acá algo interesante de la cámara de reversa es que acá tenemos la cámara normal y los Puyo tienen un modo bastante interesante que mientras uno retrocede hacia atrás bueno retrocede acá se va pintando como el entorno pero es únicamente una sola cámara llega hasta ahí se podría decir que es casi una cámara 360 grados nos muestra información de la que tenemos al lado la que tenemos atrás pero eso si no nos muestra lo que tenemos adelante en la 3000 y 5008 esa si nos mostraba pues una cámara 360 basada en la cámara de reversa muy interesante esta opción me parece curioso porque más carros no lo traen era cuestión de exclusividad de software hablemos del corazón de la 2008 acá tenemos la inscripción en el capó me toca tenerlo con la mano porque todavía es de varilla y bueno el motor es un 1.2 litros 3 cilindros turbo de 130 caballos de fuerza y 240 newton metro de torque en todas las versiones va acoplada a una caja automática la versión de entrada y esta versión intermedia es una caja automática de 6 velocidades misma de la 3008 y 5008 generación bueno pre facelift y la versión GT viene acoplada a una caja automática de 8 velocidades con séptima de octava de overdrive para los que no sepan el overdrive es una función para ahorrar combustible la velocidad máximo de la alcanda en sexta y la séptima de octava simplemente es por ahorrar combustible esa versión GT también trae 20 caballos más de potencia llegando a un total de 150 caballos esa yo creo que es más interesante que esta pero esta es muy interesante una de las cosas que me ha gustado mucho de esta camioneta es que es muy silenciosa a la hora de andar y bueno y en sí su motor es bastante silencioso ahorita vamos a en quinta velocidad 76 km por hora y la camioneta no vibra mucho es muy silenciosa corta muy bien con el viento eso es algo muy interesante acá uno perfectamente puede hacer viajes largos entrando a las cosas que no me han gustado del todo podríamos decir que todo lo que les había dicho que podría mejorar o que hace falta y otro es el tema de la caja porque esta caja como caja automática diría yo que va bastante bien es muy suave hace los cambios relativamente rápido lo que sí no me gusta es que mantiene mucho los cambios ahorita vamos a 80 km en quinta cuando si lo paso a monal y pongo sexta ya las revoluciones bajan bastante y pues no estamos acelerando donde sí necesitemos la potencia y el torque de la quinta velocidad en sexta iría el carro mucho más relajado mucho más ahorrativo el problema es que vamos en modo manual a 80 si la cambia a modo automático automáticamente baja a quinta porque no tengo idea pero pues así está configurado pasa lo mismo que si uno va a 60 la camioneta va a estar en cuarta incluso tercera mientras que puede haber estado en quinta incluso sexta las relaciones son bastante largas por eso sería muchísimo mejor la caja de 8 velocidades para ahorrar mayor combustible quiero que se fijen en una cosa bueno acá estamos en mi posición de manejo es una posición bastante cómoda para mi metro 77 de estatura y si me siento recto con la espalda recta pegada al asiento no alcanzo la pantalla me faltan unos 2-3 centímetros y a la parte de allá si alcanzo mucho menos me toca acercarme un poco y ahí sí tocar los botones de la pantalla me hubiera gustado que estuviera un poco más cerca porque pues personas que se yo más altas que yo que necesiten la silla un poco más atrás eso sí les va a quedar imposible alcanzar la pantalla lo que sí me gusta es que la pantalla está girada algunos grados hacia el piloto pues para tener mayor visibilidad de él el tablero no sé si se alcanza a ver desde cámara se ve bastante bien tiene una información muy buena otra de las cosas interesantes de esta camioneta es que da una sensación de amplitud bastante interesante porque ahorita el volante lo tenemos algo retirado en la parte la ajuste es telescópico y acá tenemos bastante espacio donde pues es complejo llegar incluso a los bends da una sensación de espacio bastante interesante pero al mismo tiempo pone todo más lejos otra cosa que no me gusta es que esta parte de la consola es en negro brillante negro piano que ustedes saben que se raya bastante fácil mejor protegerla con un PPF un Expel qué sé yo hablemos del precio a día de hoy esta camioneta cuenta con tres versiones en Colombia Active Allure y GT anteriormente se llamaba GT Line pero bueno la Active empieza en 85 millones de pesos es la versión de entrada caja automática tiene menos costas que esta esta versión intermedia Allure cuesta 95 millones de pesos y la versión GT cuesta 105 millones de pesos esa versión GT como ya les dije trae luces diferentes esas luces son adaptativas eso quiere decir que si uno va en altas es capaz de ver el carro que viene enfrente y bajar las luces en ese aspecto y también se giran dependiendo de la curva y tiene otras cositas en el interior tiene luz ambiental y bueno otras cosas que en nuestra página pueden encontrar ahí está toda la información de las versiones y bueno por ese precio uno que se puede comprar actualmente está la Mazda CX-30 está la Volkswagen Nibus y la T-Cross dependiendo si la quieren Coupé o si la quieren pues SUV y para mí el mayor inconveniente de esta camioneta en las dos versiones de entrada es la Mazda CX-30 porque esa camioneta da una sensación de lujo y calidad un poco mayor da mejor equipamiento en cuanto a una pantalla con mejores colores el punto ciego el auto hold desde su versión Turing obviamente la versión Prime si no trae nada de estas cosas y si uno dice esa versión Turing de la CX-30 está en alrededor unos 85 87 millones de pesos más o menos mecánica automática si ya está rondando los 90 entonces son cosas totalmente diferentes esta tiene unas cosas esta tiene otras por ejemplo esta tiene motor turbo tres cilindros 1.2 litros que en teoría debería ser más económico pero en la práctica son casi el mismo consumo hay momentos en donde esta va a consumir mucho menos hay momentos en donde la otra puede consumir mucho menos pero bueno el tema está ahí comprarla o no comprarla depende de varios aspectos varios temas el primero es que lo que les dije esta camioneta diseño es la única que propone en el segmento la que propone algo totalmente diferente en mecánica también va bastante bien es un motor cuando se lanzó esta camioneta era la única del segmento con motor turbo ahorita ya llegó la Volkswagen a competir en ese tema equipamiento general calidad diría yo que va bastante bien pero si yo quisiera una 2008 tratarían irme por la GT Line porque a mi concepto se ve mucho mejor tiene más cosas solo son 10 millones de pesos más respecto a esta versión y bueno trae más potencia otra caja y demás y bueno no sé ustedes que piensan que camioneta les gusta más del segmento si prefieren esta respecto a sus rivales si prefieren otra si prefieren esta en otra versión de pronto la más económica de pronto la más equipada esta se me hace que está bien pero vuelvo y les digo si por mi fuera yo me quedaría con la GT Line se me hace el frente espectacular simplemente por las luces y por la parrilla se ven muy muy bien no siendo más por hoy yo me despido los debo acá entrando a Bogotá con esta trocha tan horrible que tenemos y nada recuerden en nuestra página web está toda la información de la prueba de esta camioneta de la prueba del carro pasado de la prueba del carro siguiente no olviden seguirnos en Facebook en Instagram en TikTok en TikTok personal ahí tuvimos cosas bastante chéveres interesantes y nada mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima bye bye y Gracias por ver el video.